Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es 7 Days to Die, claro que sí Y no me acuerdo si dejé todas las cosas, no, estamos llenos de cosas, así que vamos a dejarlas en casa Y nos vamos a ir, creo que hoy el objetivo va a ser ir a por un tesorillo A ver como andamos de cazar tesoros, si no, subiré un poquito las skills Y nos vamos a ir a por un tesoro porque si no, no vamos a poder comprar nada en el comerciante Y nos interesa ya tener cosas, a ver Aquí que puedo dejar Aquí poca cosa Vamos a ver, voy a dejar aquí esto, esto, no, las patatas no Los plásticos sí, el pegamento, los papeles, que ya estoy hasta arriba de papeles Y no sé qué más, no sé qué más La carne podrida, los sándwiches y la camisa esta que ahí se queda Vale, vale, qué más, qué más, qué más, nada más Vale, vamos a llevar con la pistola aquí como, no sé Vale, entonces aquí dejamos la pistola, el resaltrevolver, las balas, todo esto Y me dejo aquí los mechanical parts aquí, el hormigón lo voy a dejar aquí El plomo también Y las semillas de papa creo que también Así tengo las semillas aquí Bueno, ya me las plantaré Vale, esto lo dejamos así No sé alguna cosa más dejar aquí, no sé, no sé, no sé qué dejar Esto, los adoquines, ¿para qué quiero dos adoquines? Para nada Vale, y los granos de café lo vamos a dejar aquí Granos de café Ya nos haremos café, agua tenemos suficiente Perfecto Vamos a comer un poquito de pan de maíz Comer Vamos a ir a la caza del tesoro, chavales Porque me apetece Porque quiero cazar un tesoro Claro que sí, tenemos la pala Quítate ya esto que me estás poniendo nervioso con él Vale Entonces, vamos a ver primero cómo tenemos la habilidad del caza tesoros Caza tesoros, a ver No tenemos una merda de caza tesoros 12 y 24, ahora no tengo ya más Bueno Rayo del tesoro, 5 Bueno, yo creo que así Será más fácil de encontrar, ¿no? Bueno, vamos a ir Ay, que me quedo aquí Salta Vamos a ir corriendo Corriendo, 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 corriendo Que son las 6 de la tarde Y vamos a ver dónde está un tesorillo y por allí Vamos a cogerle la moto Nos plantamos allí enseguida Ah, no, son las 5, las 5 de la tarde Eso que está subiendo es la temperatura Porque llevarle la chaqueta puesta Y claro Vale, vamos a cogerle la moto Que está de gasolina, está bien Bajamos Cerramos aquí Frenamos Y la moto se queda ahí Como si no pasase nada Vale, ahora lo dejamos aquí Tic, 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 tic Y vamos a ir a por el tesórico Tesórico, tesórico Para allá Parece que está un pelín lejos Pero lo vamos a intentar, eh Con esta moto Llegamos rápido Hostia No saltes, no saltes loca Venga Vamos allá Para allá, para allá, para allá, para allá Este puente menos mal que nos lo han destruido Acordaos ahí de la que liamos con el puente Uy, uy, uy Está pasada, yo creo que está pasada ciudad Vamos para allá Que mochila chula llevo, eh Eso no se puede cambiar, ¿no? La mochila es La silla Porque es por defecto Tampoco voy tan rápido como O sea, voy rápido Pero tampoco una exageración Eso es que voy a... Creo que la moto está en el 91 Esto habría que quitarlo esto de aquí De la carretera Por si acaso nos... Vale Este tesoro yo creo que me suena De que está siempre en el mismo sitio Bueno, este no Me suena que hay uno cerca de la ciudad Pero es este Va a estar cerca del hielo De la nieve Vale Dejamos la moto un poco alejada Y vamos a picar por aquí Tiene que estar por aquí Vale, sacamos la pala Aquí y vamos a darle Un radio de 5 O sea, que tampoco tiene que ser Muy alejado Quedarse el piso Porque son las 6 de la tarde Aunque con la moto Tampoco tenemos mucho peligro Vamos a ver Hasta donde llega Hasta aquí Aquí A partir de aquí En teoría No está en el centro O sea, no es Porque yo ya he ido hasta aquí Y luego hasta allí No está en el centro Venga, hombre Y desde aquí Desde aquí Desde aquí Está ahora aquí picando Un buen rato A ver A ver hasta donde llega Hasta aquí Tampoco creo que esté Muy al fondo Suele estar Dos, tres profundidades Como mucho Así que vamos a Darle cañita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que llevo otra para encima. Espero que no se rompa. Yo creo que más abajo de eso no puede estar. Ahí hay otra pala, pero es de hierro y esta es de hierro también. ¿La puedo reparar? Sí. Vale, vamos a ver. Esto es complicado. Y son las siete ya, cerca de las ocho ya. Aquí ya no. Si subiésemos de nivel podríamos subir lo de los tesoros un punto más y ya el círculo sacotaría más. La madre que parió el árbol. No estará aquí debajo del otro árbol. Madre mía que estamos liando. En las películas de los tesoros suelen decir debajo del árbol de no sé qué, marcado con una calavera. Mira, esto se va a caer. Ahora por este va a caer. Vamos. Vamos. Vale. Vamos, vamos. Vale. Vale, hemos subido el nivel. Veamos que si puedo subir el cazowater solo... Es al máximo. Veinticuatro justo. Radio 5 Vale, entonces si voy por allá Tendría que salir ¿Viene alguien? O sea, que tiene que estar por aquí ¡Hostia! No me jodas, no me jodas Todo lo que viene por ahí Madre mía Y son las nueve de la noche Mirad todo lo que viene Es que parece que me huelen A ver si pasan de largo Me voy a esconder aquí Y hay que esperar A que pasen, ¿vale? Estos son unas caminatas Y ala, pasan ahí Espero que no me hagan nada la moto Porque entonces sí que me cabreo Pero mil Mirad todo lo que viene por ahí ¿Qué es la predigración? ¿Qué están buscando? ¿Setas? Mirad, mirad Se ha quedado ahí perturbado ¡Iros, iros! ¡Iros! Que estáis más a gusto por ahí Voy a mirar mientras tanto A ver si hay más tesoros Mira, aquí hay otro Que está más cerca de casa Yo creo ¿No? ¿Dónde está nuestra casa? ¿Nuestra casa no está por aquí? ¡Upa, ya! No Está por aquí A ver si se van No, no, no No, no, no Ha sido una luz Así inadvertida Inadvertida Qué bueno Tonto el culo ¿Esto qué es? Camiseta tirante Alguno se ha quedado por aquí Alguno se ha quedado Por aquí Vamos a ver si puedo cazar el tesoro Ya Madre mía Madre mía, chavales Ya estamos otra vez con la angustia Tiene que estar Si se ilumina por aquí O por aquí Entonces yo estaba acabando por allí Pero por allí no es Tiene que estar por aquí Me pongo esto por si acaso ¿Eh? No, no Ahí parece que hay un agujero Ahí hay algo O es piedra En teoría estoy inadvertido Pero Se resiste Se resiste El Bendito tesoro Aquí lleno Bueno Qué bien Qué genial Qué genial Qué genial Hay una venda, ¿no? Por aquí Pulsar Madre mía Está la cosa complicada, ¿eh? Chavales Muy complicada Y la vida Tampoco es que me suba ahí Una cantidad de vida Alucinante Vamos a comernos un pan Este tesoro Se está resistiendo Mucho Vale Así lo vamos a dejar Vale Estoy dando las partes de arriba Y se me caerán encima Así lo vamos a dejar madre mía yo digo yo que lo malo es la pala que se va a ir a hacer galetes enseguida aquí no puede estar aquí tampoco tiene que ser por aquí o por aquí el radio es más de 5 cuadros yo creo mira que vistas madre mía nada que no no encontramos el dichoso tesoro aquí ya no puede estar y la pala se va a ir ya a hacer cisco por aquí ya no está o sea que pero mirad el boquete que he hecho por aquí ya no está madre mía esto es la hora de nunca acabar aquí ya no puede estar y ya se me ha jodido la pala voy a poner esta aquí aquí madre mía eh no tiene monedas solo tiene yetacos de estos asquerosos madre mía vaya 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 tontuna que hemos hecho aquí bueno pues nada nos vamos a ir sin ver un pimiento pero nos vamos a ir hacia casa es algo que no podía ser estar tan tan hondo pero bueno es por ya aso curarte esperemos que no vaya directo al agua porque entonces la voy a liar no sé dónde está la carretera a ver claro que es que encima de la moto tampoco puedo saberlo vale ahí hay una carretera vale pues nada chavales flipar eh porque tampoco ha sido la ganancia no sé de cuánto es el creo que era del francotirador no creo que era del francotirador tampoco es una cosa una gran maravilla ahí que digas hostia oye si me vas a estar detrás de la antena no sé qué estoy haciendo aquí venga eh a ver date con todas las piedras tontaco no tiene la luz más potente vale ya estamos aquí ya no 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 frena no se cae no se cae es una moto estable cogemos la moto mira cómo se queda y saltamos así como un tonto culo muy bien ¿por qué se ve tan mal? ah porque llevamos el sol la luz del casco que guay madre mía el caballito ya sé que dije que iba a arreglar eso yo ahora me bajo de la moto y se ve muchísimo mejor voy a apagar el bus de la moto bueno pues lo vamos a dejar por aquí chavales mira cómo se refleja os voy a enseñar lo que nos hemos llevado 155 monedas antiguas o billetes antiguos 4 cohetes un lanzacohetes cartucho de escopeta y receptor de rifle francotirador de 280 o sea guarrerías y las balas estas que creo que si también estaban ¿no? pues nada espero que os haya gustado por lo menos la caza del tesoro si es así recompensadmelo con un like ya sabéis si os queréis suscribir ya sabéis como lo tengo como lo tengo super free dale al botón dale al botón corre 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 que se acaba y ya sabéis lo que digo siempre sed buenos y tened cuidado ahí fuera que me ahogo ha 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 ha